Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sexo con Roberta, este espacio que gracias a la oportunidad de UTV tenemos y que justo en este mes hemos cumplido tres años de transmisión. Gracias a Uniradio por la oportunidad que nos ha brindado de poder estar todas las noches aquí acompañándonos, creando este espacio y esta comunidad de complicidad para conversar de la sexualidad al natural y por supuesto, muchas gracias a ti, que nos has acompañado, que nos has visto, nos has escuchado, nos sigues en las redes sociales, pero sobre todo, que también nos recomiendas y que nos acompañas y haces que este programa tenga sentido. Muchas gracias por los miles de preguntas que hemos recibido a lo largo de este año con la oportunidad de conocerte, de estar en contacto contigo. En verdad que estamos muy, muy contentos de poder estar celebrando este tercer aniversario gracias a la empresa, por supuesto, hay muchas personas que nos han permitido que esto suceda desde el nivel directivo con el ingeniero Estasiarán, por supuesto, a Damián Medina como gerente de nuestro canal y claro que por supuesto, a Liz Razo, que ha sido nuestra productora, a Selena Camacho, que también ha participado dentro del programa, a Lorena, a Can, a tantas personas que han sido parte de este proceso de la producción y bueno, en lo particular al Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, quienes en este momento César Espinosa, Luisa Villanueva, Polet y también Alberto han estado participando y creando el contenido de este programa. De esos tres años han sido de muchas personas que han metido su corazón, su pasión para que esto se lleve a cabo y por supuesto de cientos de personas que nos han regalado su tiempo, sus conocimientos, porque una característica de Sexo con Roberta ha sido siempre hablar con personas especialistas, expertas en los temas, que realmente nos regalan su tiempo, su espacio y su conocimiento para compartirlos contigo. A todos estos cientos y miles de personas, muchas gracias, muchas gracias por haber permitido que esto sea una realidad y bueno, hoy estaremos haciendo algunos espacios de recordar alguna de estas partes de estos tres años, pero quisiera por supuesto decirte que seguimos escuchándote a través de las líneas que nos regalas en sexoconroberta.com, ahí por supuesto en Facebook, busca Sexo con Roberta, dale me gusta a nuestra página, comparte nuestros contenidos, también te invitamos a este proyecto que justo es el proyecto de este año de Sexo con Roberta, que es consolidar esta organización, este espacio de solteros, donde queremos conocernos, estar en comunicación, por supuesto dar la oportunidad a que se generen relaciones y redes sociales de compañía, ¿no? Lo único que tienes que hacer para pertenecer es buscarnos en Facebook como Solteros de Sexo con Roberta, pero recuerda por favor, tienes que ser soltero, tienes que ser soltera, hemos encontrado que bueno, hay muchos perfiles que ya tienen una relación y que quieren estar también ahí, híjole, este, la idea principal es generar un espacio donde seamos solteras y solteros que podemos estar coincidiendo y bueno, si tú eres uno de ellos, búscanos para compartir y claro, gracias por también estar visitando nuestro canal de YouTube donde puedes acceder a los programas que no has visto en el momento de la transmisión, pero que puedes estar consultando a través de nuestro canal youtube.com diagonal Roberta Medina. A lo largo de estos tres años hemos atendido muchos temas, muchas preguntas que nos has enviado y para nosotros en verdad es que eso es lo importante, hacer que este sea un espacio de servicio para ti, que te lleve información que sea importante y de esos temas que tienes dudas, que hay mitos, que hay curiosidad y sobre todo que hay mala información. Para nosotros en Sexo con Roberta una misión importante es llevar información porque creemos que ese es el mejor camino para llegar a una práctica sexual en responsabilidad y en libertad. Y justo ha sido el comentario, un comentario que recibimos a través de la página que nos llevó a darnos a la tarea de buscar a quien ya nos ha acompañado en otro programa aquí en Sexo con Roberta, quien es una experta, no solamente por la vivencia directa, personal, casi, casi, casi en carne propia, porque bueno, a veces creo que las mamás viven casi en carne propia lo que muchos de los hijos hacemos o vivimos, sino también por sus muchos años de experiencia en el activismo a nivel local, regional, internacional y mundial. Y el precisamente estamos hablando de Mónica Núñez Cham, quien ya nos ha acompañado aquí en Sexo con Roberta y por supuesto hoy nos vuelve a acompañar para hablar un poquito más acerca de todos estos mitos y todas estas ideas erróneas y curiosidades, porque no, acerca de la transexualidad de los transexuales en la vida cotidiana, todo aquello que sucede y de lo que podemos como sociedad hacer para cambiar. Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, Roberta. Mónica, nos platicabas y bueno, el comentario era un poco en el sentido de nuestras páginas y quiero empezar con esto. Creo que en la sociedad es común que todavía exista esta, obviamente surge de una falta de información, pero esta confusión entre lo que es ser homosexual y lo que es ser transexual, entonces las personas de repente tienen esta idea de que porque te gustan los hombres ya quieres ser mujeres, entonces, por favor, háblanos un poquito de la diferencia de lo que cada una de estas es. Ok, yo creo que, yo creo que eso es básico para empezar, qué bueno que lo trajiste a la mesa, porque para empezar a entender las diferencias entre una y otra, poniéndolo muy sencillo, lo más sencillo que lo podemos pensar es, una cosa es quién soy y otra cosa es quién me gusta, entonces son dos cosas que no tienen ninguna relación una entre la otra, quién soy es mi identidad de género, es cómo me percibo yo misma en mi esencia de género, y es soy mujer o soy hombre, y eso es una, eso es personal, eso nadie me lo puede decir, eso yo lo descubro, y la otra cosa es orientación sexual y es quién me gusta, hacia quién me siento atraído de una manera romántica y sexual. Y que me parece muy importante eso que dices, Mónica, y que quiero resaltar es, esto nadie me lo dice, o sea, es simplemente esa sensación interna de pertenecer a un género, ya sea hacia convertirte o hacia, no, no convertirte, sino hacia sentirte hombre o sentirte mujer, y con esto acceder a todas estas normas sociales de, bueno, si soy mujer tendría que comportarme como femeninamente, y si soy hombre tendría que comportarme masculinamente, porque eso es lo común, ¿no? Y esto me parece importante decirlo es, a los 18 meses el pequeño ya puede reconocerse a sí mismo como niña o como niño, y por más que tú, en verdad es como diríamos los mexicanos, ¿no? Este, vayas a bailar a chalma, que no sé cuál sea el significado, pero, o sea, no lo vas a cambiar de convencimiento, y creo que ese es un elemento trascendental. Claro, y además yo creo que también es bueno aclarar que no solamente las personas transexuales, sino todos, todas, a los 18 meses, alrededor de los 18 meses, sabemos quiénes somos. La diferencia con una persona transexual o con un niño transexual es que no coincide el género asignado que le dieron al nacer con el que él se identifica, pero no solo, mucha gente dice, pero es que están muy chiquitos para saber. No, no es solo ellos, todos lo sabemos a esa edad, y no estamos chiquitos, nada más que cuando coincide tu sexo asignado, pues entonces nadie piensa, está segura. Nadie lo cuestiona, ¿no? Nadie te pregunta, ¿estás segura que eres mujer? Y cuando no coincide, entonces es cuando vienen todas las dudas y cuando viene esa, tienes que comprobarlo de alguna manera, ¿no? A los, a las personas transexuales. Y fíjate que, que hablando de esta parte de la comprobación, quiero que tú me corrijas o que me platiques más de la experiencia de otros tantos niños que has formado parte de su vida y su proceso, ¿no? Creo que un momento muy fuerte de impacto es cuando ingresan a la escuela, porque ha habido una construcción de, en base a esta propia identidad, de yo soy un niño, ¿no? Independientemente de que si todavía estoy peleando con mi mamá porque me pone faldas o no, pero bueno, yo me siento niño, pero el impacto que implica entrar en un grupo social donde dicen, los niños fórmense aquí, las niñas fórmense aquí, tú vas para tal baño, tú haces esto, eso por supuesto que es un impacto muy fuerte y a esa edad donde no puedes comprender que la gente no te entienda. Exactamente, porque para ti es muy claro, para ti como para los niños es es muy claro lo que son. Como cualquier persona, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, cuando te das cuenta, cuando la gente no te percibe como lo que tú eres, entonces es un shock para los niños porque no saben qué hacer, ni siquiera saben cómo explicarlo muchas veces, ni siquiera saben explicar exactamente qué es lo que sienten, pero no debería, porque como sociedad deberíamos darnos cuenta, muchas veces asignamos un género a las actividades y no debería de ser. El fútbol para los niños y las muñecas para las niñas, cuando la realidad es que a hombres y a mujeres les gusta el fútbol, o a hombres y mujeres les gustan las muñecas. Entonces, también yo creo que por eso es tan difícil para los niños transexuales. Fíjate que ahora que lo dices, en verdad, me transporté a pensar esa sensación detrás del no entiendo lo que me pasa y no lo puedo explicar, porque los niños no tienen un lenguaje tan rico como los adultos. Exactamente. Entonces, yo por ejemplo, después de un proceso, digo yo, ah, lo que me pasa es esto, estoy enojada, estoy enojada, oye, ven, lo que tú hiciste me enojó. Exactamente. Pero se supone que llevas, por supuesto, un proceso de desarrollo, de reconocer tus emociones y todo esto, pero un niño de tres, cuatro, cinco años, es simplemente la confusión, el enojo, la tristeza, pero todavía no hay una decodificación, muchísimo menos terminar diciéndote, mamá, me lastima mucho que tú quieras que yo sea una niña cuando soy un niño. Cuando soy un niño, exactamente. Ellos no tienen los términos, saben quién son y en eso no están confundidos. Lo que los confunde es que ellos no pueden entender muchas veces por qué la gente los percibe de una manera diferente, por qué la gente, la sociedad, los calificamos de una manera diferente. Y yo creo que una manera fácil de entender y de que estos niños viven en una sociedad mucho más aceptable, que los ayude a ser felices. A final de cuentas, las personas transexuales quieren lo mismo que cualquier otra persona, ser felices, ser felices. Entonces, nosotros podemos ayudar a eso dejando de poner géneros a las actividades, dejando de ponerle género a los colores, dejando de marcar esa línea, que es construcción social. Incluso las profesiones. Incluso las profesiones, la ropa, todo está clasificado. Y no debería, no debería. Los hombres crecen y son papás, muchos. Entonces, si a final de cuentas, también los hombres terminan abrazando bebés y cambiando pañales, ¿por qué está tan mal visto que los niños chiquitos jueguen con las muñecas? ¿Me explico? Entonces, esas son construcciones sociales que nosotros tenemos y confundimos a los niños. Nosotros, adultos, somos los que estamos mandando confusiones hacia abajo. Porque a los niños les queda muy claro. Fíjate, eso me pareció muy, muy, muy interesante y es un ejemplo totalmente gráfico. ¿Por qué si terminan la gran mayoría, tarde que temprano, cambiando pañales y cargando niños, no forma parte de su aprendizaje? Yo te diría, también lavando trases y trapeando. También lavando trases y trapeando. ¿Por qué no lo empiezan a hacer desde chiquitos? Ah, sí, pero si el niño desde chiquito agarra la escobita y el trapeador de la hermana. Uy, no, nos asusta. Uy. Regresamos después de esta pausa comercial platicando más acerca de la realidad social y la transexualidad. Ya volvemos. Y regresamos platicando un poco acerca de la realidad social y la transexualidad. Y bueno, Mónica, platicamos acerca de los niños, ¿no? Pero, por supuesto, algún día escuché una persona en consulta una frase, a mí me encantan como las frases, ¿no? Y los dichos. Y alguien decía, es que conforme crecen los hijos, también crecen los problemas y crecen los gastos. Estos niños, tarde que temprano se convierten en adolescentes, empiezan con este proceso de enamorarse de alguien más, ¿no? Que puede ser muy disruptivo para las otras personas, entenderlo, y que a veces lo categorizan como homosexualidad, su inclusión en la vida laboral, todo esto va generando complicaciones donde, como adultos, los orillamos a condiciones de tristeza y de depresión. Exactamente. Ahí. O sea, deberíamos, o pensemos, invito a, los invito a todos a pensar, ¿qué tanta, qué porcentaje de tiempo en tu vida diaria interviene el género? Y entonces nos damos cuenta que es todo el tiempo. Yo desde que me levanto y veo las sábanas de mi cama, son las sábanas de mi cama que yo escogí de acuerdo a los colores con los que yo, a los que a mí me gustan. La pijama. Me levanto y quizás me maquillo o hago cosas que a mí me gustan, pero estamos constantemente todo el tiempo a través de nuestro comportamiento demostrando un género. Entonces, cuando la persona tiene que vivir en un género que no es con el que se identifica, es depresivo. Nomás imaginémonos eso. No puedes decidir cómo te vas a vestir, no puedes decidir cómo vas a adornar tu casa, no puedes decidir todo ese tipo de cosas que van diario, que lo estás viviendo todo el tiempo. La carrera que escoges, la pareja romántica, la pareja sexual que tienes. El tener o no tener hijos. El tener o no tener hijos. Simplemente, como quieres que te llamen. Como quieres que te llamen. Entonces, es constante. Es constante. Muchas veces pensamos, bueno, que sean lo que sean y ya, que no den lata, o sea, que no hagan ruido. No, ¿cómo no van a hacer ruido? Si es cada instante de la vida. Y no nada más de ellos, repito, de todos. Simple. La única diferencia es que en ellos no concuerda. ¿Me explico? Entonces, también los niños cuando van a la escuela tienen que usar el baño del género asignado. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Los niños van al baño a hacer pipí, generalmente. Vas, haces lo que tienes que hacer y te sales. Es miedo. Si nos damos cuenta, Roberta, es el miedo de los adultos. Lo que causa la mayoría de los problemas. Es simple y sencillamente el miedo de, ¿qué va a hacer ese niño en el baño? Ese niño en el baño va a hacer pipí y se va a salir. Como todos los demás. ¿Me explico? Entonces, yo creo que sí, como el resto de la sociedad. No hay mucho que las personas transexuales en sí puedan hacer. Pero fíjate que esa parte, cuando tú hablas acerca del miedo, creo que efectivamente es el miedo y la desinformación de los adultos del propio temor personal, ¿no? O sea, quiero irme como un poquito más para atrás en generaciones anteriores. Hay un grado de certeza en lo que se ha venido compartiendo a través de los siglos y los siglos. No estoy diciendo que sé bien. Estoy diciendo que hay una certeza. Yo como mujer ya sé para qué nací, ¿no? O sea, naces, creces, te reproduces y mueres en función de eso. Exactamente. Y desde niña te enseñan que cuando estés viejita no se vas a estar tejiendo las chambritas de tus nietos. Ejemplo, ¿no? Entonces, hay cierto grado de certeza que como adultos buscan o buscamos tener. Y de repente que los niños, ¿no? O que los adultos, o que emerjan nuevas formas de ser hombre o de ser mujer, o nuevas formas de pareja, o nuevas formas de padres, o nuevas maneras de familia, cuesta mucho trabajo para los tradicionalistas aceptarlo. Claro. No, porque no les da una certeza y entonces se pueden fundamentar en pretextos de si son buenos padres o si son buenos hijos o si se van a traumar y todo, que a fin de cuentas, como lo has recalcado durante todo el programa, es lo mismo que con los heterosexuales, es lo mismo con los que son género concordantes. Ajá. Y yo también lo sumaría en ese sentido de la caducidad, ¿no? O sea, si todavía eso es vigente. O sea, caray, y si cualquier cosa que tú vas a comprar al mercado tiene fecha de caducidad, ¿por qué no tendría que tener una caducidad los usos y las costumbres? Exactamente. Exactamente. Y además también, papo, de ahí podemos brincar a que lo que para mí a lo mejor ya está cadente, para ti no, y es muy respetable. Lo que tú haces no debería de afectar mi felicidad y lo que yo hago no debería de afectar la tuya. Pero estamos en un sistema, ¿no? Entonces, lamentablemente transgredimos porque creemos tener la verdad. Exactamente, porque creemos. Entonces, yo te quiero enseñar a ti cómo son las cosas, tú me quieres enseñar a mí cómo son las cosas, cruzamos la línea del respeto y al final de cuentas ni tú ni yo somos felices. Ni tú ni yo somos felices. Entonces, ahí es donde digo, no nos olvidemos de cuál es la finalidad de todas estas reglas sociales que se ponen y que se transmiten generación a generación. Y en esta parte de no ser sociales, digo, de no ser felices, Mónica, justo antes de entrar al aire me platicabas acerca de una circunstancia donde obviamente se llega al grado de la infelicidad y de la depresión y bueno, se toca o se vive el suicidio y esto ha sucedido recientemente. Sí, exactamente, Roberta. En San Diego en los últimos dos meses hemos sufrido el suicidio de tres adolescentes. En dos meses, la semana pasada, fue el tercero. Este tercer niño me tocó muy de cerca porque este tercer niño es parte o era parte del grupo que tenemos de apoyo en San Diego para Padres. y el niño perdió totalmente la esperanza, Roberta. El niño tenía depresión a raíz del bullying, a raíz de la falta de apoyo del lado de la comunidad médica para un proceso hormonal. Sin embargo, lo que realmente se lo llevó fue esa desesperanza de que el mundo no va a cambiar, de que las cosas no van a mejorar. Y eso se me hace muy, 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 muy triste. O sea, todos esos miedos, todas esas, todas esas, el que yo te esté queriendo convencer a ti de lo que está bien o lo que no está bien, me hace pensar, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena que por miedo los niños estén tan desprotegidos que se estén muriendo? Que se mueran tres adolescentes en dos meses, por ese miedo que tenemos los adultos a tomar las decisiones correctas. Se me hace así como muy, muy, muy triste y muy, muy... O el otro polo sería, Mónica, precisamente por tener la falsa creencia de que tengo la razón. Exactamente. Y no darle oportunidad a esta otra exploración. Digo, no sé cuál sea el caso, pero me imagino que hay papás que se aferran, ¿no? Porque a mí me toca todavía en consulta papás que quieren que yo les cure la homosexualidad a sus hijos. Entonces, no me extrañaría que haya quienes quieran que les acomodes eso, ¿no? Los niños, abuelos, que a lo mejor los papás aceptan, pero los abuelos no. Las escuelas. O sea, que estaba viendo estadísticas que hay mucha limitación, por ejemplo, para formación, para educación formal. Después en el área laboral. Entonces, es una historia que nunca termina. Nunca termina. Para empezar, el reconocimiento a tu identidad, el reconocimiento legal a tu identidad. Por ahí empezamos. Los niños en México no tienen la posibilidad de tener ese reconocimiento legal. Entonces, te digo, son muchas cosas las que se juntan para que una persona pierda la esperanza. Justo estuvimos aquí al aire en el momento en el que ya se permitió que hubiera una facilidad para poder cambiar el acta. Sin embargo, por ejemplo, estaba viendo que ahora que estamos en épocas electorales, están intentando que les permitan el voto a quienes hay una discordancia entre lo que ven físicamente y su IFE, ¿no? Porque, o sea, pues yo puedo llegar con una IFE que diga aquí Juan Pérez, pero yo soy Margarita Rosales, o sea, o soy Margarita Pérez, ¿no? Sí, Margarita Pérez. Pero obviamente es que ya sabes, la típica situación de es que usted ya no, o sea, ¿sabes? Y tener que explicarte. Y que aparte, aunque como no dice ahí, te lo niegan. Te lo van a negar. Entonces, ahí ya estás perdiendo un derecho, fíjate. Entonces, al quitarte el derecho a tener papeles, a tener documentos legales que concuerden con tu identidad, entonces, esos te lo quitan para empezar. Y porque te quitan ese, te quitan otro montón. Como tus documentos no concuerdan, pues entonces tampoco puedes votar. Porque tus documentos no concuerdan, entonces pues tampoco te voy a dar chamba. Porque, pues yo no puedo contratar a alguien que dice ser alguien que no parece ser. Entonces, hay que darnos cuenta cómo de una cosa empiezan o se derivan muchísimas otras cosas. La falta de cuidado médico. Si no te proporcionan el cuidado médico que necesitas, pues entonces de ahí se van a empezar a derivar otro montón de cosas. Por ese derecho que te están quitando, te van a seguir quitando otros muchos. Y Mónica, digo, yo me queda muy claro que justo como dije que la experiencia no termina, por supuesto, ningún tiempo será suficiente para poder hablar acerca de todo esto. Pero en el minuto que nos queda, a mí que me encanta tu trabajo como activista, ¿un mensaje con el que podamos empezar a trabajar a nivel personal? Pues yo creo que eso. Yo creo que lo que podría quizás cambiar más la realidad de todas las personas. Insisto, de todas las personas, de que todos nos sintamos de alguna manera seguros y de que todos tengamos la felicidad, que podamos alcanzar la felicidad. Es en eso, es en concientizar cada uno. ¿Quién soy? ¿Por qué soy? ¿Quién soy? Y respetar que la persona que está al lado tiene exactamente el mismo derecho de ser quien es y de tener el comportamiento que quieran siempre y cuando no hagan daño. A mí me gustaría retomar un poco de algo que dijiste, que me pareció la cosa más simple de todo lo que he escuchado en muchos momentos en que he estado platicando de esto. Y la verdad es que quiero hacer una profunda invitación a que algún kinder de la localidad, ojalá, o de cualquier lugar, pero digo, si es en la localidad, nosotros como equipo nos ofrecemos a colaborar. O sea, algún kinder se me antoja que pudiera transgredir estas barreras y que tuviera sus baños, sus juguetes y sus manteles no definidos en género. Exactamente. O sea, que fueron los baños de los niños, niños en plural, que sean los manteles en plural, que sea, ojalá alguno tome este, probablemente hoy por hoy reto y que en algún momento, en algunos años, se vuelva la normalidad. Ojalá alguien se anime a hacerlo y para mí será un placer poder acompañarles a generar niños que no carguen con estas costumbres de género porque los adultos se los impusimos, sino que en un futuro sean su propia elección. Si te interesa, márcanos 681-1993, el teléfono, que ya estaremos con gusto participando con ustedes. Regresamos. Y gracias, gracias a ti que nos haces favor de enviarnos tus preguntas. Recuerda que tenemos nuestra página en Facebook que es Sexo con Roberta. Te invitamos a que le des me gusta, la compartas. También tenemos nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde puedes enviarnos tus preguntas y, claro, nuestro correo electrónico, pregunta arroba sexoconroberta.com Y todos estos son formas donde nosotros recibimos tus preguntas y, claro, que estamos totalmente felices de dedicar este segmento para responderlas. Entre las preguntas de esta semana, la primera es de un hombre y dice, tengo una pregunta, quisiera saber cómo durar más en el sexo con mi pareja. Siento que termino muy pronto, ¿me puede ayudar, por favor? Bueno, lo primero que te recomendaría es que veas nuestros programas sobre eyaculación precoz, donde hemos platicado acerca de todas las implicaciones que este tipo de condición pueden llegar a tener. Cierto es que hemos platicado mucho acerca de la ansiedad, de lo importante de mantenerte presente en ese momento erótico y, por supuesto, acerca de dejar estas ideas que están dando vueltas en tu cabeza y enfocarte más acerca de lo que en ese momento estás sintiendo y, por supuesto, que puedas sentirte muchísimo más en contacto con tu cuerpo y con el de tu pareja. Sabemos también que hay geles y que hay sprites que pueden ayudarte a retardar, pero que siempre es importante que leas las instrucciones para que puedas utilizarlas de la mejor manera. Mi sugerencia, por supuesto, es acude con un terapeuta sexual que tenga la oportunidad y el conocimiento y la especialidad de atenderlo porque, bueno, esto es totalmente remediable y no debes por qué seguirlo sufriendo. Nos pregunta una mujer, hola Roberta, gracias por sus consejos. ¿Hay algunas pastillas para tener más deseo sexual? Ah, caray, mira, creo que esta es una circunstancia en que el día que las lleguen a encontrar va a ser un boom, ¿no? O sea, tú, yo te aseguro que están buscando intensamente lograrlo porque serían muchísimos más millones de dólares de lo que se logró con la pastillita azul, ¿no? O sea, todo el mundo quiere la pastillita rosa. Híjole, lamentablemente quiero decirte que las investigaciones no han logrado llegar a un fin porque en las mujeres el deseo sexual es algo que tiene múltiples dimensiones. No solamente es esas ganas de literar, querer coger, ¿no? Es el sentirte bien con tu relación de pareja, el sentirte deseada, el sentirte segura de tu propio cuerpo. A fin de cuentas yo te diría qué es lo importante para ti para poder tener relaciones eróticas bien placenteras y eso es a lo que te tienes que dedicar. Hay veces que tiene que ver con la propia autoestima, con las condiciones de la relación de pareja, con que las circunstancias estén en cosas cómodas, ¿no? Que a ti te gusten. Entonces, pastillas como tal no hay. Sabemos que hay ciertos alimentos y que a veces de eso extraen ciertos ingredientes para tratar de hacer algunas pastillas. Yo te diría, mira, todo este tipo de cosas, la mayor parte de las veces funcionan como un efecto placebo, que significa si tú crees que eso te va a funcionar, te va a funcionar. Entonces, bueno, ve y tómate lo que tú quieras, pero lo mejor que te puedes tomar son unas cápsulas de autoestima, de reconocimiento a las condiciones que tienes si eres feliz con tu pareja, si eres feliz en tu momento de vida y, por supuesto, amar la vida y compartir el placer. Si lo haces por obligación, híjole, ese puede ser un primer problema. Un hombre nos dice, hola, doctora, tengo una pregunta, ¿por qué los condones huelen feo? Cuando tiene uno sexo, no sé, es raro el olor, como mucho a plástico. Ay, caray, bueno. Huelen feo porque huelen a látex, ¿no? Y fíjense, ya saben que yo aquí casi todos los programas termino balconeándome. A mí el olor a látex es algo que me parece, no sé, a mí me gusta el olor a látex, ¿no? Recuerdo cuando trabajaba haciendo pruebas rápidas que todo el día andábamos con guantes de látex y hay muchas personas que nos gusta el olor como hay personas que no les gusta, ¿no? Aquí la sugerencia sería, si de plano no te gusta el olor, este, bueno, hay lubricantes que tienen cierto aroma frutal, sin embargo, tienes que asegurarte de que sean en base a agua y que, bueno, ojalá te guste el olor frutal, ¿no? La otra es, es complicado aquí en México, pero hay condones que no son en base a látex, ¿no? Porque incluso hay personas que son alérgicas al látex. Entonces, estos son hechos de polietureno o poliestileno, alguno de los dos, y, bueno, pues tienen un aroma diferente, ¿no? Es básicamente eso, o sea, ese es el aroma natural del látex. Te invito a que tomes un guante de dentista, de cualquiera, y te das cuenta que, pues, así es el olor al látex, ¿no? Entonces, esa es la única alternativa, comprar otros que no estén hechos en base a látex o utilizar un lubricante de aroma. No se me ocurre otra circunstancia, ¿no? Pero, por favor, no evites el uso del condón. No, eso sí no es una alternativa. Una mujer pregunta, una pregunta, ¿un hombre heterosexual puede masturbarse analmente con un dildo, o sea, un juguete sexual en forma de pene? La respuesta es muy sencilla, claro. Y la respuesta es porque tiene sensaciones por donde se puede. Nada más es eso, ¿no? O sea, el ano es un área con muchas terminales nerviosas nerviosas y se siente placentero y está diseñado de esta manera para que todos absolutamente tengamos placer al defecar y sigamos con esta actividad, si no, muy probablemente no lo haríamos. Entonces, sí, si tú estimulas el área anal, pues, sientes rico, seas hombre o mujer, ¿no? Y en ese sentido, si tu pareja ya ha encontrado el placer ante el estímulo, pues, claro que lo va a hacer, ¿no? De la misma manera en la que a lo mejor, pues, no sé, pellizcaría sus pezones o se jalaría el cabello. Sí, o sea, le gusta, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con alguna otra cosa. Es como si tú me dijeras que el que, no sé, se jara el cabello está loco, ¿no? O sea, hay placer. Y, bueno, como lo decíamos antes del programa, nosotros como adultos hemos creado esta idea de que los hombres en la zona anal tendría que ser algo de homosexualidad, pero es simple idea en base a, pues, bueno, mitos y desinformación. Un hombre nos pregunta, hola, Roberta, le escribo para que me explique si es malo hacerle sexo a mi esposa con mi boca hasta hacerla tener orgasmo, o qué consecuencias tendrá al hacérselo. Ya tenemos 20 años de casado y no he podido hacerla que se venga dos o más veces. A ver, yo creo que aquí la pregunta son dos, ¿no? La primera es que si es malo, pues, no sé a qué te refieres, a que si es malo. Lo que te puedo responder es que si es peligroso, desde el área de la salud, si ella tiene una higiene adecuada, no hay problema, ¿no? Si ella no tiene higiene o tiene varias infecciones, pues, entonces, sí, se podría dar algún contacto infeccioso, ¿no? Cuidar, tener una buena higiene bucal, porque tú también podrías infectarle. Evitar hacerlo cuando alguno de los dos pueda llegar a tener herpes o tú tengas fuego labial, si ella llega a tener alguna infección. Pero, o sea, circunstancias como muy básicas, ¿no? Que es higiene adecuada. Eso es lo más básico, ¿no? Y lo otro es, no he podido hacerla que se venga dos o más veces. Híjole, ahí yo creo que es más bien una cuestión que podrías platicar con ella. Hay mujeres que pueden quedar muy, muy sensibles en el área del clítoris y seguirlo estimulando pueda ser, a lo mejor, doloroso y entonces, por eso es que no logra tener un segundo orgasmo. A lo mejor es porque están intentándolo tanto que la mejor manera de no lograrlo es intentándolo mucho, ¿no? Porque están como constantemente pensando en eso. Esas son cosas que más podría como decirte ella, ¿no? Hay veces en que la sensación previa ha sido tan intensa que entonces seguir con la misma estimulación puede ser doloroso. La otra es, si te clavas en estarlo haciendo exactamente de la misma manera, también, ¿no? Deja de ser placentero para convertirse en aburrido, para convertirse luego en doloroso. Entonces, una sugerencia es hazlo de diferentes maneras. Usa, por ejemplo, tus dedos, ¿no? O haz, imprime diferentes estimulaciones. Hay un libro muy interesante para este tema que se llama Satisfaction. Nosotros lo tenemos precisamente a la venta en el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Y es un libro muy, muy interesante porque gráficamente te explica todos los posibles movimientos e interacciones que puedes hacer oralmente. Entonces, el sexo oral muchas veces puede llegar a ser un arte, ¿no? Yo me imagino que en tus 20 años has desarrollado muchas habilidades, pero la primera forma es no se casen con alguna idea en particular. Y la otra es, bueno, pregúntale por qué podría no estar queriendo un segundo, ¿no? A lo mejor en una vez hasta está esperando, o sea, y quiere que el siguiente orgasmo sea compartido. No sé, ¿no? A veces hay una respuesta muy sencilla detrás de todo esto. Una última pregunta. En esta noche una mujer dice, hola, Roberta, ¿sabes? Tengo un sexo delicioso con mi mujer. Claro, yo soy mujer. Tengo sobrepeso. Ella me conoce así, pero ahorita que ya tenemos un año y medio viviendo juntas, creo que ya le está afectando mi sobrepeso. ¿Qué me pudieras aconsejar para mejorar? Siento que ya no se moja tanto como al principio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es un poquito la respuesta a la pregunta anterior. Yo te digo, yo creo que lo primero es platicarlo, porque a lo mejor el que el sexo no esté siendo tan placentero como antes, no tiene que ver necesariamente con tu sobrepeso. Muchas veces nosotros mismos hacemos conjeturas y pensamos que a lo mejor, o tú piensas que es por tu sobrepeso y a lo mejor ella, no sé, no, está muy ocupada, está muy cansada, lo que le hace ya no le gusta como le gustaba antes. No sé, a veces hay miles de respuestas y nosotros pensamos automáticamente que tiene que ver con algo que para nosotros es importante. Entonces, a lo mejor el peso está siendo más importante para ti y tú ya eres recatada y te cubres y ella extraña esa forma, no sé, salvaje de antes encuerarte. Entonces, eso mucha respuesta la tiene ella. Mi sugerencia es, platiquen acerca de esto, que no sea después de la cama. Idealmente busquen algún espacio donde recuerdan aquellos momentos que eran excitantes y placenteros para las dos y por supuesto, ahí tomas nota de qué cosas puedes incluir en tu próximo encuentro. Mi primera sugerencia es, modifica tu idea. Muy probablemente no sea el sobrepeso. Hay algo que pueda ser. Y si es el sobrepeso, pues bueno, listo, perfecto. Ya sabes a qué aplicarte y en qué enfocarte. Gracias por sus preguntas. Regresamos con más. Y por supuesto que nos encanta platicarte qué pasa alrededor del mundo. Hoy es el turno de Tailandia. Y bueno, por supuesto sabemos y yo me imagino que Mónica sabe mucho más. ¿Ya te tocó ir a Tailandia, Mónica? No me ha tocado todavía, Roberta. No me ha tocado, pero espero que pronto. Sí, yo creo que todos los que trabajamos en este tema tenemos como las ganas de ir a Tailandia, que será la meca de todo esto, ¿no? Pues bueno, en Tailandia, Sam y Yoli son una pareja transexual que lucha por conseguir la igualdad de derechos y sobre todo de poder tener hijos. Y esto es porque ella nació en el cuerpo de un hombre y él nació en el cuerpo de una mujer. Entonces, aunque esto a mí me ha tocado que es común, al menos en México, recuerdo muy bien que el primer matrimonio se dio así, ¿no? Entre una pareja así. Pero bueno, allá en Tailandia no pueden entender que según las palabras de Sam, pues bueno, ellos se quieren como una pareja heterosexual. Se estima que en Tailandia viven alrededor de 5 mil transexuales y es que, déjenles platico, que es el primer país donde más se especializaron en la cirugía. Digo, sabemos nosotros y lo hemos platicado que hay más avances tecnológicos en la cirugía de hombre a mujer, ¿no? O sea, hay más experiencia en la cirugía de mujeres transexuales que en la de los hombres, que ha habido mucho más avance en el área de las mujeres y es donde se han especializado. Sin embargo, bueno, Mónica nos platicó y también Isabel nos platicaron que ya ha habido muchos avances también en la cirugía de hombres transexuales. Y pues, según se dice, esos son los cálculos que se conocen, pero bueno, sabemos siempre que las estadísticas hay muchas condiciones que no se registran en estos temas. Y bueno, la sociedad, que la mayoría es budista, no los acepta, ya que el principio del karma consideran que fueron adúlteros en sus vidas anteriores y como castigos están atrapados en un cuerpo que no es el suyo, condenándolos al amor no correspondido. Esa es la visión de budista, ¿no? Nunca había oído eso. El país se ha ganado la reputación del paraíso para las personas transexuales porque muchos extranjeros vienen a operarse atraídos por los buenos precios y la medicina de calidad. Y efectivamente, todos sabemos que, bueno, en Tailandia es el área donde más pueden hacerlo de manera segura, yo creo, ¿no? Que es lo más importante, porque aunque hay en Latinoamérica, pues bueno, lamentablemente se da mucho la práctica por charlatanes, pero en Tailandia lo hacen muy, muy experimentadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de las dificultades es que sus documentos de identidad no demuestran quiénes realmente son. Y que, entonces, esto les está negando la posibilidad de tener hijos, lo cual es, pues uno de los mayores deseos que están teniendo esta pareja y por lo mismo están luchando. Incluso se sabe que ya se hizo el primer trasplante de útero con éxito en Suecia. Esto es hace dos años. Y, entonces, me parece importante entender que si la ciencia ha llegado a tal nivel, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo abrir nuestro corazón? Y, bueno, también ya se logró, este, y esa es una pregunta que yo tenía y a lo mejor probablemente tú que estás más involucrada en el activismo me la puedas responder, Mónica. También ya se ha logrado crecer en laboratorio penes. ¿Qué tanto está, este, hasta donde yo lo leí, estos penes que habían crecido en laboratorio eran para hacer una cirugía como de reposición a quienes lo habían perdido? ¿Ya están logrando, este, aplicar esto a hombres trans? No, no ahorita, no todavía, no todavía, Roberta, porque para, para replicar o para crecer, porque eso es lo que hacen, de una célula lo crecen, necesitan esa célula original de la persona. Entonces, hasta ahorita necesitarían. ¿Pero y si crecen de alguien más? Porque lo que yo entiendo es la inervación, ¿no? Se puede hacer, pero entonces ya entramos a que es un trasplante, ya no entramos a que es un, una generación o una creación de pene. Y hasta ahorita no se hace, ¿por qué? Por todo lo que significa tener un trasplante, los medicamentos y todo lo que, lo que se usa. Claro, porque entonces sería muy complejo, ¿no? Sería muy complejo. Entre el proceso de humanización. Exactamente. Y los inmunodepresores para sostener el trasplante. Exactamente. Y que me parece que, perdona que te interrumpa, pero creo importante, y esta es una sincera invitación, a que más personas que estamos dentro del ambiente, de la medicina, ya sea desde cualquier ámbito, medicina, endocrinología, enfermería, psicología, ¿no? Nos adentremos un poquito más a ese término de conceptos para también poder entender e informar. Exactamente. Y ayudar a la gente que se acerca a ustedes, quizás con muchas dudas y muchas incógnitas. Pero, de todas maneras, quiero que me platiques, porque, bueno, yo estaba fascinada cuando me explicaste de este nuevo procedimiento que están haciendo acerca de la creación y de la modificación genital, de la cual me estuviste platicando. Que es la, la, yo, bueno, yo me tenía con la idea de que eso no existía, pero tú me explicaste que hay una nueva metodología con la que ahora están haciendo la enlongación y que, y que queda algo bastante natural. Ok, este tipo de cirugía se llama metidioplastia y lo que hacen a través de esta cirugía es que utilizando los mismos tejidos que ya existen en el cuerpo, con eso mismo reconstruyen los genitales. De manera que la testosterona, uno de los efectos que la testosterona causa en el cuerpo es que el clítoris crece. Entonces, lo que hacen es que cortan los ligamentos que mantienen la mitad del clítoris interno, lo cortan, lo enlargan y terminamos con un pene, terminamos con un pene, con cara de pene que se comporta como pene. La única diferencia es que es un pene chiquito, mucho más chiquito. La uretra, la, la, enlargan la uretra y de manera que los hombres orinan a través del nuevo pene, a través del nuevo pene. Con lo que antes eran los labios mayores, construyen el escroto. Los, pues no sé, los sueltan, los reacomodan y construyen el escroto. Y los labios menores los utilizan para hacer ese enlargamiento de la uretra. Entonces, queda, queda, el resultado es completamente normal. Masculino. Masculino, completamente masculino. ¿Y la uretra atraviesa el clítoris o es...? No, lo atraviesa completamente. Lo atravesa. No se pierde la sensibilidad sexual, la apariencia física es completamente masculinizada y pueden orinar parados. La única cosa es que tienen un pene de un tamaño menor. El pene tiene erección, aunque por su tamaño quizás, bueno, no podría ser... Puede penetrar, pero tiene un tamaño chiquito. Pero puede penetrar perfectamente. Y la verdad es que yo precisamente por eso digo que bendición para tantos avances de la tecnología, lo que creo firmemente es que nos hace parte abrir nuestra mente y nuestro corazón y pensar que hay muchísimas más alternativas más allá de la que nosotros creemos que es nuestra propia verdad. Y esta es una maravillosa oportunidad. Claro que también tenemos la oportunidad de la posición de la semana. La posición de la semana se llama el mono y sucede así. Tú te tumbas boca arriba y flexiona las rodillas hacia tu pecho. Haz que tu chica se sienta de espaldas y se recuesta en tus pies. Recuerda, por supuesto, que tu chica debe de tener mucha fuerza muscular para mantener el sentido del equilibrio en esta postura. Entre las ventajas se encuentra que es original, es intensa, a la profusa, para la profunda penetración y que garantiza momentos muy sensuales. Por supuesto que dentro de las dificultades puede ser que en cuanto más peso apoye la chica en tus piernas, más difícil será para ti poder sostener esta posición y que si la pareja se coge mutuamente de las muñecas resulta más fácil. Esta posición quizá también resulte complicada para algunas parejas, pero como siempre te recomendamos aquí en Sexo con Roberta, lo importante es divertirse e intentarlo un poquito. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mónica. Yo te invito a que nos vuelvas a acompañar porque en verdad que creo que hay todavía mucha información, muchas experiencias muy, muy valiosas y muchos corazones que tenemos que abrir. Y entonces te felicito por este trabajo tan intenso que haces. Y bueno, de nueva cuenta, si nos regalas alguna manera de comunicarnos contigo o de buscar información donde podamos sumarnos. Claro que sí. Puedes encontrarme la manera más fácil de contactarme a través de Facebook y me encuentran con mi nombre, Mónica Núñez Cham, y a partir de ahí en mi propio muro pueden encontrar mucha información y si quieren comunicarse conmigo, contesto. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, te esperamos aquí de nuevo, Cuenten Sexo con Roberta. Muchas gracias, Roberta. Me encanta estar aquí. Y gracias a ti porque en verdad es que has hecho posible todo este espacio que por tres años hemos construido en comunión gracias a Cintia Salón, quien en su espacio, Cintia me ha hecho este hermoso peinado, que bueno, a ver si se nota todo el detalle que esta mujer pone en los peinados. Y bueno, gracias a Turi, que hizo este hermoso maquillaje el día de hoy en azul. Yo te invito a que las visites en Avenida Aquiles Cerdán 110, en la Colonia Libertad, Avenida Aquiles Cerdán. Su teléfono es el 682-3276-682-3276. Maquillaje y peinado por 480 pesos. La verdad es que no hay pretexto para no lucir hermosas. Y por supuesto también te invito a que te unas a nuestro grupo de solteros en Sexo con Roberta. Recuerda, solo tienes que ser soltero. Búscanos como solteros de Sexo con Roberta, que ya queremos hacer nuestro primer evento para celebrar estos tres años que hemos estado compartiendo con ustedes. Y bueno, desde el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, a donde te invitamos que acudas si quieres una consulta sobre sexualidad, sobre terapia sexual, consulta de parejas, y ahora también terapia de niños, desde 250 pesos. Llámanos al 681-1993. Aprovecha nuestra promoción desde 250 pesos. Desde el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, hemos creado este mini video de algunas de las escenas del último casi año y medio de Sexo con Roberta, donde seguramente te divertirás tanto como nosotras, sobre todo al ver el cambio de colores en el cabello y transformaciones. Pero bueno, momentos que hemos compartido. Muchas gracias de nueva cuenta a mi productor Alice Razo, a todos los que en este canal han participado, y a todos los que desde el Centro Sefsi han estado colaborando, a Alberto que se aventó todo un año creando juguetes sexuales domésticos, y bueno, a todos que han hecho posible estos tres años. Muchas gracias. Seguimos en comunicación. Y por supuesto, estamos esperando celebrar nuestro cuarto aniversario y muchos otros más. En verdad, de todo corazón, adiós al universo, a todos que han participado, pero sobre todo a ti. Muchas gracias por estos tres años de regalo. Hasta mañana. Que nos compartes y que, bueno, siempre es importante para nosotros poder leerla, saber que este programa tiene el sentido y está llevando información y te está respondiendo todas esas dudas. No dejes de escribirnos acerca de las fantasías. Todas estas posibilidades que en nuestra cabeza vamos creando. Estamos hablando de el sexo anal. Siempre hay una duda, una pregunta, hay personas que sienten que eso puede ser asqueroso, hay otras que les llama la idea de probarlo, hay otras personas que incluso lo pueden sentir. Las amantes. Y los amantes es el tema del día de hoy. ¿Qué sucede? ¿Por qué existe? ¿Cómo es que te cachan? ¿Qué hacer para que no te cachen? ¿Qué hacer con tu relación de pareja? ¿Es esto válido o no es válido? Que me llegan preguntas que nos hablan acerca del sexo tántrico, ¿no? Y es que, bueno, haciendo una recapitulación de todo esto, creo que mucho tiene que ver más con mitos, con ideas de lo que realmente significa esto. El programa del día de hoy estará destinado a responder preguntas de quienes nos han hecho el favor de tenernos la confianza de contarnos su inquietud. La posición de la semana se llama el puente. Y, bueno, esto ya lo habíamos platicado. La posición de la semana se llama el ángel acurrucado y sucede de la siguiente forma. La posición de la semana se llama la catapulta y sucede de la siguiente manera. Entonces, el juguete de la semana es brochas de maquillaje y aquí la tarea será la siguiente. Y nuestro juguete de la semana es un vibrador de punto G. El juguete de la semana. Seguimos con nuestra serie de los juguetes de la semana domésticos, caseros. Y la tarea de la semana es la siguiente. ¿Cuántas veces como mujer no has tenido curiosidad de saber qué es lo que pasa en un table? La tarea de la semana va a ser conseguir e irte de cita a un cine. Finalmente, la tarea va a ser una flor para ustedes dos, todo el espacio, el tiempo libre. Tengan una cita entre ustedes. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!